Imagina los mejores años de tu vida. Ahora imagínate vivirlos en la prepa UDEM. Conéctate con nosotros a una increíble experiencia virtual. Donde podrás conocer todo lo que la prepa UDEM tiene para ti. Nos vemos este 28 de octubre a las 7 de la tarde. Regístrate directamente en esta liga. Si quieres vivir esta experiencia con tu grupo de amigos, comparte la liga de registro. Imagina prepa UDEM.